Pastillas para bajo eléctrico, tipos y modelos más populares. En esta ocasión trataré los diferentes tipos de pastillas para bajo, una de las mejoras más jugosas que podemos realizar al instrumento. Las pastillas para bajo eléctrico guardan una relación muy estrecha respecto a las pastillas para guitarra eléctrica. Ambas disponen de las mismas variables principales como puede ser la salida del micrófono. Para no extenderme demasiado, básicamente cuanta mayor salida el sonido tiende a ser más cálido, y a medida que la pastilla dispone de menor salida, el sonido será más definido y cristalino. Aunque esta variable depende mucho de la posición en la que se encuentre el micrófono, ya que una posición cercana al puente nos ofrecerá un sonido más agudo y penetrante, y una posición cercana al mástil aportará un sonido más grave y cálido. Otros dos grupos son las pastillas de una sola bobina o single coil, y las pastillas de doble bobina o handbaker. Las pastillas sencillas ofrecen de forma estándar un sonido definido, y las handbaker un tono más grueso además de garantizar un bajo ruido por disponer de sistema de cancelación de zumbidos característico de este tipo de micrófonos. Dentro de estos dos grupos podemos encontrar otras variaciones como las pastillas activas y pasivas. Las pastillas activas aportan una relación señal-ruido optimizada al máximo, muy usadas en bajos de 5 y 6 cuerdas, ya que este tipo de micrófonos también mejora la captación de frecuencias muy bajas, más complejas de captar por una pastilla pasiva. Una vez repasados todos estos conceptos, podemos simplificar el tipo de pastilla dependiendo del estilo de bajo. Aunque algunos modelos suelen disponer de diferentes pastillas características de distintos bajos para aumentar su versatilidad. Así que vamos al lío con las pastillas características del primer bajo eléctrico fabricado en serie, el Precision Base. Un bajo tan exitoso que no genera ningún tipo de dudas sobre la calidad de sus componentes, incluida su pastilla dividida en dos partes para compensar el sonido entre las cuerdas del instrumento muy característica. Aunque si lo deseamos podemos compensar ambos pares de cuerdas de forma contraria a la estándar. Algo preferido por algunos bajistas. Además las pastillas de estilo Precision eliminan el ruido de fondo generados por una pastilla estándar de una sola bobina. En realidad se trata de una pastilla de doble bobina, pero con el característico desplazamiento entre ambas bobinas, dedicadas una al par de cuerdas inferior y la otra al par de cuerdas superior. Un método muy ingenioso para cancelar zumbidos que posteriormente Leo Fender volvería a recrear en algunos modelos de guitarras G y L conocidas como Z-Coil. El imán clásico y característico del micrófono Precision es el Alnico 5, como en el caso de las Fender Vintage por un precio controlado de 125 euros. Por el mismo precio de la anterior y con el mismo tipo de imán pero en la marca Seymour Duncan tenemos la SPB1 con un carácter clásico, fabricada escrupulosamente al más puro estilo de finales de la década de los años 50. Como siempre es de esperar de una gran marca como es Seymour Duncan, el fabricante ofrece diferentes productos que puedan satisfacer las exigencias de los usuarios, como en el caso de la SPB2 con bobinado y salida extra respecto al modelo anterior. Este modelo mantiene una gran versatilidad, pero también son aptas para desarrollar géneros más duros. En la Seymour Duncan SPB3 podemos apreciar por el tamaño de sus piezas polares, que esta pastilla da un paso más en cuanto a potencia de salida. Independientemente de la salida de este tipo de pastillas, de forma general y debido a su fabricación de cancelación de zumbidos de estilo Humbucker, el sonido de la pastilla Precision es más oscuro que el de otra pastilla de bajo legendaria. Las conocidas como de estilo Jazz, ya que se trata de las pastillas características de una sola bobina del Fender Jazz Bass, montadas de forma estándar con imanes al Niko 5. Estas pastillas serían más propensas a captar interferencias externas que puedan generar ruidos parásitos. Sobre todo si le colocamos a nuestro bajo cuerdas recubiertas con polímeros que eviten que nuestro cuerpo haga de masa, generando aún más ruido. En cambio, las pastillas Jazz ofrecen un sonido inigualable muy claro y definido, como en el caso de las Fender Original Jazz Bass. Un juego de pastillas Jazz de Fender a un interesante precio de unos 130 euros. En cuanto a la marca Seymour Duncan pasa algo parecido como en el caso de los modelos Precision, ya que disponen de la versión clásica en el modelo SJB1, la versión que podemos decir más rockera en el modelo de mayor salida SJB2, y la SJB3 para poder llegar a desarrollar hasta géneros como el Heavy Metal. Los precios de estos modelos de pastillas de Seymour Duncan están sobre los 110 euros por unidad, detalladas como N para la posición mástil y B para posición puente. Todas estas pastillas de estilo Jazz son auténticas pastillas de una sola bobina. Recalco esto porque con la dichosa cancelación de zumbidos, como en el caso de las pastillas Noiseless Defender, pueden darnos gato por liebre. Ya que algunos modelos de pastillas camuflan sistemas de doble bobina como los que aparecen en la imagen. Si se discuten variaciones de sonido o de tono en cosas que la mayor parte de las veces no tienen la menor importancia, imaginaos lo que puede suponer para el tono característico de una pastilla sencilla una modificación de este calibre. Una pastilla sencilla debe de ser sencilla para que suene a single coil, incluido el consecuente ligero ruido de fondo. Después podemos reducir o prácticamente anular ese ruido, si conocemos las técnicas que pueden llevarlo a cabo. En el vídeo de cómo reducir ruidos del amplificador se explican todos los métodos para reducir el ruido prácticamente a cero. Tenéis enlaces en las tarjetas y la descripción. Una de las configuraciones de pastillas preferida por los bajistas sería la de combinar en un mismo bajo una pastilla jazz en posición puente y una pastilla dividida de estilo precision bass. Así obtendremos una gran versatilidad y los sonidos esenciales de dos bajos eléctricos míticos. El tercer bajo legendario sería el Stingray bass desarrollado por Music Man bajo la dirección del señor Leo Fender. El Stingray cuenta con una pastilla pasiva de doble bobina para eliminar ruidos de interferencias y circuito activo para obtener un mayor control en la ecualización del instrumento. Este tipo de pastillas aporta un sonido cálido y contundente, con una potencia de salida superior, como en el caso de la Seymour Duncan SMB4A, con el más puro sonido clásico de Music Man de los años 70 que cambiaría el sonido de géneros como el rock o el funk y el tono de técnicas de ejecución como el slap. Esta pastilla para bajo eléctrico monta imán clásico al Nico 5 que aporta el tono tradicional, pero Seymour Duncan también desarrolla este mismo micrófono con imanes cerámicos en el modelo SMB4D, al más puro estilo agresivo de los bajos de Music Man de los años 90. El imán cerámico agrega una mayor potencia de salida y mayor definición, que genera la típica patada de este tipo de imán. Ambos micrófonos a un precio en torno a los 160 euros. El Stingway Bay suele disponer de una sola pastilla, pero no son pocos los sonidos que podemos obtener por medio de sus diferentes cableados. Dos de estas opciones serían usar la pastilla en modo de doble bobina o en modo dividido para conectar solo una de las bobinas. Otra opción sería la conexión de sus bobinas en paralelo, para obtener el sonido más original y característico del bajo Stingway. Como habéis podido apreciar, todos estos tipos de pastillas mencionadas serían micrófonos pasivos que generalmente disponen de un sonido más cálido y dinámico respecto a las pastillas activas. Como se ha comentado, un tipo de micrófono muy usado en el bajo eléctrico, ya que aporta un sonido con más volumen y con una alta definición, ausente de ruidos de interferencias. Este tipo de pastilla podemos encontrarla en todas las versiones pasivas mencionadas anteriormente, incluidos algunos modelos adicionales como el de barra de jabón, por su parecido con una pastilla de jabón. En este tipo de pastillas, la marca EMG es un destacado fabricante por su más que reconocida calidad a un precio razonable. No entraré más en detalle, ya que como os he comentado esta marca recrea los principales modelos de pastillas para bajo en versión activa y dispone de tantos modelos que podría darme para un vídeo completo. Pasamos a las pastillas piezoeléctricas. Este tipo de pastillas se diferencia de las pastillas magnéticas por captar el sonido por medio de cristales piezoeléctricos situados entre la cuerda y el puente. Este tipo de micrófonos necesita al igual que las pastillas activas, un previo o preamplificador alimentado por una pila o batería eléctrica. Una de las características de las pastillas piezoeléctricas es que pueden amplificar cuerdas de cualquier tipo y material de construcción, ya que se trata de un tipo de sensor que recoge los cambios de presión generados por la cuerda para generar una señal eléctrica. Este tipo de pastilla es menos propensa a captar ruidos externos y ofrece un sonido más natural o de estilo acústico. Aunque su uso en el bajo eléctrico normalmente suele ser para complementar el sonido de las pastillas magnéticas. Algunos bajos montan pastillas ópticas como los desarrollados por Wilcox Guitars. Este método de captación se realiza por medio de sensores de luz que generan la señal eléctrica, por lo que disponen de la ventaja de no captar ningún tipo de interferencias externas. Además este sistema óptico capta un rango de frecuencias más amplio, y al no interferir ningún tipo de campo magnético sobre las cuerdas, el bajo dispone de un sustain más prolongado. Muchos pensaréis que este es el sistema perfecto, pero en realidad este método de captación no es demasiado aclamado por los músicos, precisamente por su perfección. La mayoría de bajistas prefieren la naturalidad de otros tipos de pastillas a la perfección absoluta.